Tacos por cada lugar Palvin Stan violento ¡Me atreverá el cero y ganó del año! Y ya está amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba Pa' la que yo coje noche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa' la que yo coje noche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué corazón ¿Qué fue lo que pagó? ¿Por qué Faru tiene el carro parqueado en la habitación? Yo no recuerdo No recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba Pa' pa' la que yo coje noche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa' pa' la que yo coje noche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada No tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho ronco al diente Brumeando en la disco Estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo Hasta donde hubo el consciente Acababa la botella Y de camino a otra avenida J Balvin me estaba hablando Y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron No lo sé todavía Que no recuerdo tu nombre Más suerte es la mía Yo son las seis de la mañana Todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama No son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Y ya está amaneciendo Y el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber ¿Cuál es tu nombre, mujer? Pero que clase rumba Pa, 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 pa La que yo cogí a noche Que, que, que No recuerdo Lo que sucedió Pero que clase rumba Pa, pa, pa La que yo cogí a noche Que, que, que No recuerdo Lo que sucedió Farruko Lanza y llevar bien Y negocio socio La familia Sky Rondo el bajo Mosti Infino Enfíция Fin Fin Gracias por ver el video.